Y cuando digo que este sermón se titula No siempre hay que orar por todo Algunos dirán eso no es de Dios Hay que orar por todo, hay que orar sin cesar Comencemos con una afirmación que puede sonar contradictoria para muchos No siempre hay que orar por todo Esto es algo que choca de frente con la enseñanza común en muchas comunidades de fe Donde se promueve la idea de que la oración es la solución para todo problema Sin embargo, Dante Gebel plantea que hay aspectos de la vida en los que la oración No puede reemplazar la obediencia a principios que ya están establecidos por Dios No se trata de que la oración no sea importante Sino que, en algunos casos específicos, no es el vehículo adecuado para recibir lo que necesitamos Un ejemplo claro de esto es el caso de alguien que desea prosperidad económica Se puede orar constantemente por abundancia financiera Pero si esa persona no sigue los principios bíblicos relacionados con las finanzas Como el trabajo honesto, el diezmo y la administración sabia La prosperidad no llegará simplemente por orar Aquí radica el núcleo de esta enseñanza La oración no puede deshacer una violación de principios Orar es crucial Pero cuando se trata de ciertos temas Como la prosperidad, el matrimonio o las relaciones familiares Lo que realmente desencadena las bendiciones Es la obediencia a principios espirituales ya establecidos Pensemos en otro ejemplo El matrimonio Una pareja puede orar intensamente por la restauración de su relación Pero si en su vida cotidiana no respetan los principios básicos de amor Respeto, fidelidad y comprensión Esa oración carecerá de poder No porque Dios no quiera restaurar el matrimonio Sino porque el matrimonio se sostiene por leyes espirituales Que deben ser honradas Gebel señala que no podemos esperar resultados Si no estamos dispuestos a actuar Conforme a las reglas divinas De manera más amplia Esta idea se puede aplicar a casi todos los aspectos de la vida En temas de salud, relaciones, finanzas o desarrollo personal La oración es una herramienta Pero no una fórmula mágica Que elimine nuestra responsabilidad de cumplir con principios claros En resumen Este punto nos llama y a una reflexión profunda La oración debe ser acompañada por la obediencia Y la aplicación práctica de principios espirituales Sin los cuales nuestras peticiones pueden no dar frutos Dante Gebel argumenta de manera enfática Que la Biblia es mucho más que un conjunto de relatos Promesas o enseñanzas morales La Biblia, según él, es un libro de leyes Esta idea puede sorprender a muchos Que ven las Escrituras sólo como una fuente de inspiración o consuelo Pero lo que Gebel está sugiriendo Es que la Biblia contiene reglas espirituales Que gobiernan tanto el reino de lo natural como el espiritual Estas leyes no son arbitrarias Sino que reflejan la naturaleza misma de Dios Y su forma de operar en el mundo Pensemos, por ejemplo En las leyes físicas que rigen el universo Todos entendemos que la gravedad La termodinámica o las leyes del movimiento Son constantes e inmutables Nadie puede saltar desde un edificio esperando no caer Porque la ley de la gravedad está en funcionamiento De igual manera Las leyes espirituales, aunque invisibles Son igual de poderosas y no pueden ser violadas sin consecuencias Gebel enseña que cuando desobedecemos estas leyes espirituales Algo muere en nuestras vidas El sermón utiliza ejemplos claros Como el mandamiento de no mentir Cuando alguien decide mentir No es sólo una cuestión moral Está violando una ley espiritual Y las consecuencias son inevitables La mentira, nos dice Gebel Mata la credibilidad de una persona Algo que a menudo es más difícil de recuperar Que cualquier daño físico Lo mismo ocurre con el adulterio Que trae la muerte de la confianza y la intimidad en el matrimonio Estos ejemplos demuestran como las leyes de Dios Están diseñadas para proteger el bienestar humano En todos los aspectos Entender la Biblia como un libro de leyes Nos invita a ver nuestras vidas desde una nueva perspectiva No es sólo un compendio de reglas arbitrarias Sino un manual divino Que establece principios eternos para la vida humana Ignorar estas leyes tiene un precio Y ese precio, según Gebel Es la muerte en alguna área de nuestra existencia Vivir conforme a estas leyes No sólo nos evita las consecuencias negativas Sino que también nos abre las puertas A la bendición y el favor de Dios Este punto puede desarrollarse extensamente Al explicar cómo cada ley espiritual Tiene un propósito detrás Cómo las leyes bíblicas son coherentes con el carácter de Dios Y cómo aplicarlas correctamente Puede transformar nuestra vida Gebel nos invita a reconocer Que estas leyes no son sólo mandamientos religiosos Sino principios universales Que afectan nuestra realidad cotidiana En este punto del sermón Gebel introduce una verdad desafiante No siempre es suficiente con orar Porque hay principios espirituales Que deben ser respetados y aplicados Para que la oración sea efectiva Este concepto es crucial para aquellos que creen Que la oración, por sí sola, es una solución para todo Gebel argumenta que la oración No puede sustituir la obediencia a las leyes de Dios La oración es poderosa Pero cuando se rompe un principio La oración no puede actuar como un borrón y cuenta nueva Un ejemplo directo que Gebel usa es el del matrimonio Una pareja puede estar luchando, orando fervientemente por restauración Pero si uno o ambos cónyuges no están cumpliendo con sus responsabilidades Ser fieles, amarse, respetarse y cuidar el uno del otro Entonces esa oración estará desconectada de la realidad de los principios que están violando Dios no puede bendecir un matrimonio donde no se están cumpliendo los principios de amor y compromiso mutuo No importa cuánta oración haya involucrada Otro ejemplo es el de las finanzas Gebel aclara que alguien puede orar por prosperidad todo lo que quiera Pero si no está siguiendo los principios de administración financiera, generosidad y trabajo honesto Entonces esa oración no producirá el resultado deseado Orar por milagros financieros mientras se viola el principio del diezmo O mientras se gestiona mal el dinero No lleva a la prosperidad Porque los principios espirituales funcionan de manera independiente de nuestras emociones o deseos Esto nos lleva a una conclusión profunda La oración es vital Pero no puede reemplazar la obediencia Para que nuestras oraciones sean efectivas Deben estar alineadas con la obediencia a los principios que Dios ha establecido De lo contrario, orar sin actuar conforme a las leyes divinas Es como sembrar sin cuidar el terreno Las semillas pueden estar allí Pero nunca crecerán si no se siguen las reglas básicas de la siembra En resumen, Gebel nos insta a que nuestras acciones sean coherentes con nuestras oraciones La obediencia y la oración deben ir de la mano La fe es uno de los conceptos más importantes en el cristianismo Pero Dante Gebel aclara que la fe no es simplemente algo que se recibe pasivamente Ni algo que se puede obtener solo orando por ello La fe es una semilla que necesita ser plantada y cultivada Y esto solo ocurre cuando se escucha y se pone en práctica la palabra de Dios Según Gebel, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Lo que implica que no basta con pedir fe Sino que es necesario exponerse continuamente a la enseñanza bíblica y actuar sobre ella Gebel utiliza una poderosa analogía para explicar este principio Así como no puedes hacer una pizza sin los ingredientes adecuados No puedes tener fe sin la palabra de Dios Y un oído dispuesto a escucharla y ponerla en práctica El concepto aquí es que la fe no surge de la nada Necesita ser alimentada y nutrida a través del conocimiento de la palabra de Dios Esto desafía la noción de que la fe es simplemente un don pasivo que se recibe sin esfuerzo A lo largo del sermón, Gebel enfatiza que la fe es una herramienta poderosa Pero solo si se activa Es como una semilla guardada en una caja Si nunca se planta, no importa cuánto tiempo pase Nunca germinará ni dará fruto De manera similar, alguien puede tener fe Pero si no la usa, esa fe nunca producirá resultados Es necesario poner la fe en acción Y esto ocurre cuando actuamos en base a las promesas de Dios Este principio tiene implicaciones prácticas en la vida diaria Si una persona está orando por un milagro financiero Debe acompañar esa oración con acciones que reflejen su fe Como el trabajo diligente, la administración sabia del dinero y la generosidad Si alguien está orando por sanidad Debe combinar esa oración con el cuidado de su cuerpo Y la búsqueda de tratamiento médico La fe en este sentido no es un sustituto de la acción Sino que es algo que impulsa la acción correcta Este punto ofrece un campo vasto para una reflexión profunda Ya que invita a considerar Cómo podemos cultivar nuestra fe de manera intencional y activa En todos los aspectos de nuestras vidas El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre Es uno de los más conocidos Pero Dante Gebel subraya que es también uno de los menos comprendidos Y aplicados correctamente Este mandamiento no es sólo una norma de convivencia social Sino un principio espiritual con implicaciones profundas De hecho, es el único mandamiento que viene con una promesa explícita Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra La enseñanza de Gebel aquí es clara Este principio no depende de si los padres fueron buenos o malos Sino que se trata de una ley divina que tiene que ver con el bienestar personal Gebel toca un tema muy sensible Cuando aborda la dificultad que muchos tienen para honrar a padres Que, en su percepción, no han sido buenos o amorosos Sin embargo, insiste en que el mandato de honrar No se basa en la calidad de los padres Sino en nuestra propia obediencia a Dios El pastor aclara que honrar a los padres No significa estar de acuerdo con todas sus decisiones O validar sus errores Sino respetar el rol que Dios les ha dado en nuestras vidas La implicación de este principio es profunda Muchos problemas en la vida, dice Gebel Están relacionados con la falta de honra a los padres Ya sea en las relaciones, en el trabajo o incluso en la salud La deshonra hacia los padres Tiene consecuencias que se manifiestan de diversas maneras Este mandamiento afecta directamente la calidad de vida de una persona Ignorarlo es ignorar un principio que gobierna nuestras vidas Con o sin nuestra aceptación consciente Este punto podría extenderse mucho más Con ejemplos de cómo la honra a los padres Impacta en áreas específicas de la vida Desde el éxito profesional hasta la estabilidad emocional Además, se puede profundizar en la importancia de perdonar Y reconciliarse con los padres No por lo que ellos hicieron o no hicieron Sino por obediencia a un mandato divino Que trae recompensas espirituales y físicas Dante Gebel se adentra en un tema Que siempre ha sido motivo de controversia en las iglesias El dinero Sin embargo, lejos de hablar sólo de la ofrenda o el diezmo Gebel ofrece una enseñanza integral Sobre cómo las finanzas están regidas por principios espirituales Que, cuando se ignoran, bloquean la prosperidad En esencia, el pastor afirma que el dinero es un área Donde se debe aplicar la misma obediencia y fe Que en cualquier otro aspecto de la vida espiritual Gebel explica que muchos creyentes están fallando en este aspecto Porque no siguen los principios bíblicos relacionados con las finanzas Como el diezmo y la generosidad Usando ejemplos de la vida diaria Describe cómo una persona que gana 100 dólares Debería separar 10 como diezmo No porque sea una regla arbitraria Sino porque es un principio divino Que asegura la bendición financiera Ignorar este principio, dice Gebel Es como gastar toda la ganancia de un negocio sin reinvertir Eventualmente el negocio quebrará Este enfoque sobre el dinero No es sólo una cuestión de cumplir con una obligación religiosa Sino una estrategia de vida Gebel afirma que las finanzas Funcionan de acuerdo con principios espirituales Tan reales como las leyes de la física Al igual que no se puede desafiar la gravedad Sin sufrir las consecuencias No se puede desafiar las leyes espirituales del dinero Sin experimentar dificultades financieras Este punto puede ser ampliado con ejemplos históricos y bíblicos Mostrando cómo la obediencia en el manejo del dinero Ha llevado a la prosperidad en la vida de muchas personas Y cómo la desobediencia a estos principios Ha resultado en la ruina económica Se podría hablar también de la relación entre la generosidad y la prosperidad Y cómo el dar a los demás abre puertas para recibir bendiciones abundantes Una de las analogías más impactantes que Gebel utiliza en su sermón Es la comparación entre la Torre de Babel Y los proyectos financieros que excluyen a Dios La historia de la Torre de Babel en la Biblia Describe a un grupo de personas que decidieron construir una torre que llegara al cielo Pero lo hicieron sin incluir a Dios en su plan El resultado fue el caos y el fracaso total Gebel utiliza esta imagen para advertir que cualquier proyecto que se emprenda sin contar con Dios Está condenado al fracaso Sin importar cuán bien planeado esté Esto se aplica de manera directa a las finanzas Muchos emprendedores y personas que buscan prosperidad económica Cometen el error de confiar únicamente en sus habilidades, conocimientos o contactos Sin buscar la guía y la bendición de Dios Según Gebel, este es un error grave Porque el éxito verdadero y duradero Sólo puede venir cuando Dios está en el centro de nuestras finanzas Los ejemplos son abundantes Personas que han acumulado grandes riquezas Pero que al final de sus vidas se sienten vacías o fracasan Porque construyeron su torre de Babel sin Dios La enseñanza aquí es que no importa cuán talentosos o preparados estemos Si excluimos a Dios de nuestras finanzas Tarde o temprano, la torre caerá Esto nos lleva a una reflexión más profunda Sobre cómo involucrar a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas No sólo en lo espiritual Sino también en lo financiero Lo profesional y lo personal Gebel nos recuerda que la verdadera prosperidad Es aquella que viene de Dios Y sólo podemos alcanzarla cuando aplicamos los principios espirituales En cada área de nuestra vida Finalmente, Dante Gebel concluye su sermón con una llamada a la acción No basta con escuchar estas enseñanzas o estar de acuerdo con ellas Es necesario aplicarlas La clave para una vida bendecida y próspera, según Gebel No está sólo en la oración Sino en la obediencia a los principios que Dios ha establecido Si bien la oración es una herramienta poderosa No puede ser usada como un sustituto de la acción correcta Para aplicar estas enseñanzas Gebel insta a su audiencia A examinar sus vidas Y ver en qué áreas están violando principios espirituales ¿Están siendo generosos con su dinero? ¿Están honrando a sus padres sin importar sus fallas? ¿Están aplicando la fe de manera activa? ¿O sólo están esperando que las bendiciones lleguen sin esfuerzo? Estas son preguntas profundas que cada persona debe responder para sí misma La aplicación práctica de estos principios puede ser vista en cada aspecto de la vida En el trabajo se debe aplicar el principio de la diligencia y la honestidad En el matrimonio se debe vivir conforme a los principios del amor y el respeto mutuo En las finanzas se debe practicar la generosidad y la administración sabia Cada una de estas áreas está sujeta a principios espirituales que, cuando se obedecen, traen bendición y prosperidad Dante Gebel nos invita a reconsiderar nuestra visión de la oración, la fe y la obediencia A través de este sermón, el pastor nos llama a entender que el éxito espiritual, financiero y personal No se logra sólo con palabras o buenas intenciones Sino con la aplicación diligente de principios espirituales que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos La oración es importante, pero sólo cuando está respaldada por la obediencia a las leyes divinas Nunca más orar para que Dios te prospere Tú vas a cumplir los principios, pararás en el staff, no pasarás luces rojas y la bendición estará contigo Y Dios te bendecirá, porque hay cosas por las que no hay que orar